Muchas visitó el merendero Corazón Solidario. La Fundación Muchas continúa el trabajo solidario en los barrios de Resistencia. En esta oportunidad visitaron y asistieron al merendero Corazón Solidario en el barrio Peniel 2 de la capital chaqueña. Estamos felices de conocerla, de conocer a Micaela, toda la historia, cómo ellos se manejan, cómo se organizan. Y bueno, es una zona en donde hay tres merenderos muy cerca, pero que ellos, como no reciben ayuda del Estado y trabajan con las donaciones voluntarias que le hacen los mismos vecinos o que ellos mismos gestionan, se ponen de acuerdo para funcionar distintos días de la semana y así cubrirle, no solamente a los niños, sino también a los abuelos, a los ancianos, que en esta época de pandemia también necesitan de esa ayuda especial, de esa mirada solidaria que tenemos que tener. Pedirle a la gente que colabore, que nos ayude, que siga confiando en muchas, que muchas lleguen a los lugares donde nadie llega, pero que sin duda todas las donaciones que nosotros recibimos tengan la plena seguridad y la certeza de que van a ser distribuidas. Quiero agradecer muchísimo a la Fundación Muchas por sus donaciones, porque la verdad que yo no tengo recursos, voy pidiendo de gente que me pueden donar y si tienen una, leche, dos, yo busco, no tengo problema. Y la verdad le agradezco muchísimo a la de Mucha por haberse acercado a donar, porque esto es lo que me donaron, es de muchísima ayuda, la verdad me pone re contenta. Y si tienen algunas personas y zapatillas, esas cosas y ropa que no usen más y no sirva, yo le voy y busco que no le sirvan a ellos, porque a otros chicos sí les sirve. Y dejo mi número de teléfono por cualquier cosa, es 3625-19-5023. Queremos, viendo ese testimonio, nosotros renovar nuestro compromiso también desde la Fundación Muchas, sobre todo, que es la que encabeza todas estas movidas, de no dejar a nadie sin comida. Entonces, llamamos a la solidaridad de todos, que sabemos que es difícil, que son momentos complicados del país, a no dejar de dar esa mano solidaria al que más necesita, porque a veces uno tiende a retraerse y a veces la pandemia nos ayuda a encerrarnos y es el momento donde más tenemos que estar atentos a quien está sufriendo, a quien no la está pasando bien, para que no falte la mano tendida.